¡Vamos a hacer cuantas 5 minutos que ya están listos! Muy bien, primeramente, chicos, ¿por qué no hay información? Siguiente a veces. Aquí, chicos, vamos a decir información. ¡Viega! Vamos a ver si ya no lo puedes. ¡Vamos a ver! ¡Pásalo, padre! ¡No hay información! ¡Vamos a ver, ¿verdad? ¡Ada, una! ¡Ada, dos! ¡Y a las tres! ¡Vaya, va, va, va! ¡Uy, uy! ¡Vaya, va, va! ¡Vamos a empezar! ¿Dónde están sonrando con esta brinda palina? ¡Adi, está muy bien! ¡Somos en su vida de la revolución de la fábrica! ¡Vaya, vamos a terminar! ¡A ver! ¡Diste si se nos va a jugar! ¡Vaya, sí! ¡Vaya, sí! ¡No atrapalemos! ¡No escucha el cómodo! ¡No atrapalemos! ¡Sí, o no! ¡Lo hacemos! ¡Lo hacemos! ¡Sí, estamos listos! ¡No atrapalemos! ¡Vaya, sí! ¡Está la que viene acá! ¡Que suba la de la llama! ¡Vaya! ¡Si son muertos de la de la sillilla! ¡No hay cuatro maestras! ¡Hay mal! ¡Los que nos quedamos en parejas! ¡Hábanla desde las radios! ¡No, que sea! ¡Los avonidos! ¡No! ¡Lo que es único! ¡Ay, tenemos alumna! por ahí tenemos una pared más para ir más alta suba, suba, suba chicos entonces uno, uno, dos, tres falta la cuba en la pared la cuba en la pared hay que hacer la cuba en la pared chicos, la misma ayúdame ¿qué van a estar aquí? mami ¿dónde está bien? ¿qué van a abrazar? ¿qué van a abrazar? ¡ayúdame! ¡quiero salir! no, yo no tengo suerte todavía no ¡mere chapiru! voy a tirar a barriola, todavía no voy a matar no, sí está fuerte mira, yo, ¿por qué? todo está dentro ¿estás en nada? no, señor yo, estoy que diembró yo dije, yo dije yo dije, yo dije yo dije ¡Suscríbete al canal!